Un elemento importantísimo es que las personas acudan a tiempo a los hospitales y aquí viene un tema que es inescapable. ¿Por qué razón mueren tanto las mexicanas y mexicanos? Porque tenemos una salud deteriorada. La peor de las epidemias de obesidad ocurrió y ha ocurrido en México. Tres cuartas partes de la población mexicana tienen sobrepeso u obesidad. Tenemos 15% de la población adulta con hipertensión arterial. Tenemos hasta 12 o 14% de la población adulta mayor de 20 años con diabetes. Tenemos hasta un 10% de tabaquismo. Estas cuatro condiciones más la edad son los determinantes principales de que las personas con COVID tengan la forma grave y mueran. Eso no se vio en Europa donde las prevalencias y no se digan en Asia donde las prevalencias de estas enfermedades crónicas son muy bajas. Tenemos una población que la mitad, la mitad vive por debajo de las condiciones de pobreza. Por debajo me refiero a la línea referencial de los economistas del bienestar. La mitad de las mexicanas y mexicanos viven en pobreza. Entonces estos opinadores, estos legisladoras y legisladores de los partidos sobre todo conservadores, pareciera que no tienen noción de la realidad del pueblo. Sí, qué fácil es salir a hacer pirotecnia verbal sin la responsabilidad que implica. Si se vive en una casa lujosa, se tienen alimentos tres a cinco veces al día, se tienen empleadas y empleados domésticos, se tiene vehículo, se tiene agua potable, luz, drenaje todo el tiempo. Si se vive en un barro residencial, con un parque en la esquina, si me traen la comida aquí, no tengo que salir. Qué cómodo es estar escribiendo una columna para uno de estos periódicos corporativos diciendo cien mil muertos. Qué conciencia tienen estas personas sobre la vida de esas personas. Incluso que además legisladores, por ejemplo, no sé si viste que Marcelo Torres Cofiño, un legislador local del PAN en Coahuila, que se le había pasado permanentemente. Él es actualmente el presidente del Congreso en Coahuila. Es que además es el caso icónico de la hipocresía de esta gente, porque es una persona que ha atizado la oposición a ti, a tu política, al gobierno y recientemente organizó, avaló y participó en la boda de su hijo en un lugar cerrado en Torreón, Coahuila, de donde yo soy, con más de 200 personas, donde, como sabes, ahorita hay un pico enorme en la laguna, precisamente derivado de congregaciones sociales en espacios cerrados de más de 10 personas, casi siempre por este sector adinerado de la población. Es emblemático que es donde más irresponsable está, no solo en lo que se dice, sino también en lo que se hace. Claro, claro. Y esta otra emblemática boda de la sobrina de uno de los magnates de la industria papelera internacional y otras empresas. Ah, de Claudio X. González, nuestro principal adversario político, el soberano. Con 300 invitados en una boda, desde luego de lujo. Era llamativo, pues se han filtrado las fotos y se ve que solo los meseros traían con bocas. Claro, claro. Pero la elegante concurrencia que fue a felicitar a la afortunada pareja. Sí. ¿No? Entonces, qué cómodo es estar diciendo echen la culpa a Gatell. ¿No? Y otra cosa que se suele olvidar o se suele buscar que se olvide y se confunda es el tramo de responsabilidad. El gobierno de México es una autoridad sanitaria federal, es la autoridad sanitaria nacional y toma disposiciones generales. Los gobiernos de los estados tienen responsabilidades locales. En 1997 se descentralizó el sistema de salud. Cada sistema de salud depende de cada gobierno del estado. El hospital general de Coahuila, o de Torreón, o el de Saltillo, es propiedad y es administrado por el gobierno de Coahuila. Las decisiones que se tenga sobre el equipamiento, sobre el personal médico, sobre el uso del hospital, son del gobierno de Coahuila. Pero esa es solo la parte del sistema de salud. El gobierno de Coahuila es quien puede decidir si cierran o no las empresas que estuvieron abiertas en contra de la disposición general del gobierno de México. Entonces, cuando vienen estos rebrotes, podemos documentar que se abrieron bares, que se abrieron fiestas públicas, que no se cerraron espacios de congregación, que se fomentó incluso otras medidas que fueron distractores por parte de los gobiernos locales.